Música Hoy es día de la Inmaculada Concepción Dogma de fe que nosotros que creemos en Dios a través de la Iglesia Católica Creemos en la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María O en el Dogma de fe que reza que la Virgen María fue concebida sin mancha, sin pecado original Y que el 8 de diciembre de 1858 el Papa Pío IX proclama ante tantos obispos, unos 200 obispos De que nuestra queridísima Madre la Virgen María es pura, es sin mancha, es concebida sin pecado original Hermosísima tradición que nos hace acercarnos cada vez más a la Virgen María Y reconocer la grandeza de Dios puesta precisamente en esta sencilla mujer Que como criatura su vientre se presta para recibir la grandeza de Dios Al mismo Dios, al Hijo, a Jesucristo el Dios Hombre Y cuando hablamos de la Inmaculada Concepción hablamos de esa mujer que se abre a la presencia de Dios Que vive en comunión con Dios y que mantiene la gracia que Dios había puesto en ella De llevar y proclamar con su testimonio de vida la grandeza del cielo Como la embajadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hoy es un día que nosotros, los que amamos a la Virgen María Los que somos devotos de ella Los católicos que creemos firmemente en lo que Dios hizo en ella Lo que Dios puso en ella Vamos proclamando la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de ella Dice la palabra en el capítulo 1.28 de Lucas Que cuando el ángel Gabriel se le presenta le dice Alégrate llena de gracia que el Señor está contigo El ángel cuando llega donde la Virgen María Imagínense este saludo tan especial Y que ella se engrandece en su pequeñez Y dice, he aquí la esclava del Señor que se haga en mí lo que Él ha dicho Bendito sea Dios, como una manera de sentirse regocijada con Dios Obedeciendo a Dios aún sin entender Pero llena de fe, porque la fe no se entiende Llena de fe, porque la fe no se reflexiona No se razona La fe, querido hermano y hermana Es estar en la presencia de Dios Es caminar en la presencia de Dios Es vivir en la presencia de Dios Sin cuestionamiento alguno de razonamiento Porque usted puede cuestionar Pero sin comenzar a meter condiciones y razonamientos Que nos van quitando la gracia y que nos van quitando la fe Hoy es un día para tú pedir a la Virgen María Que te acompañe Hoy es un día para tú pedir a la Virgen María Que entre a tu casa Para que se rompan tantas cadenas como hay Hoy es un día para tú pedir a la Virgen María Que te conceda la gracia de acercarte más a Dios Que te conceda la gracia de vivir y acompañar a Dios En los momentos difíciles de la cruz Comunicando Que hermoso es poder vivir la grandeza de la Virgen María En los momentos difíciles que se nos presentan En situaciones fuertes y duras Que se nos presentan en momentos de dolor, de angustia Pero ahí acompañamos a la Virgen María Y entonces al acompañar a la Virgen María Por ejemplo un día como hoy Que reconocemos su grandeza Estamos nosotros dejándonos llenar de la fuerza de Dios En el Espíritu Santo Para poder acompañarla a ella en los momentos difíciles Que también ella vivió Y que hoy vive con tantos que le critican Que hablan mal de ella Que la rechazan Que no la aceptan Etcétera Hoy te pido hermano y hermana Que abras tu corazón a la Virgen María Hoy te pido Que te entregues a la Virgen María Hoy te pido Que hables a Jesús a través de la Virgen María Porque es un canal puro El más puro de los canales La más pura criatura La más grande criatura En la que Dios puso realmente Toda la fuerza viva del Espíritu Santo Y en la que Dios puso toda la presencia Que hay en el cielo La Virgen María Tu madre, nuestra madre Hoy nos invita de manera especial A estar con ella A caminar con ella Y a sentir el amor Realmente Que Dios puso en ella Reconociendo en ella La grandeza de Dios Bendito sea mi Señor Que Dios te bendiga Que Dios te proteja Y recuerda Ahora el día Diez y once Estaremos en telemaratón Si Ya Dos días En este gran telemaratón En la voz de María Llama Llama a la voz de María Conéctate con nosotros Y ayúdanos Económicamente Para sostener esta gran planta televisiva Que nos ayuda a todo Porque evangelizar es Tarea de todo Tu eres parte de la voz de María Y la voz de María Es parte de ti Llama a los teléfonos En esos días Conéctate Y gracias por todo Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!